A punto de perderlo todo, familia Baltazar Mesa denuncia que el río Mantaro se ha llevado parte de su vivienda el último domingo. Ellos refieren que no directamente es el río cargado, sino las consecuencias de personas inescrupulosas que año a año han venido extrayendo agregados, dejando sin defensa ribereña. Esto es un campo deportivo que nosotros tenemos y que prácticamente por la crecida del río, pero que no es por la crecida del río netamente, sino por lo que sea la extracción ilegal de materiales ha dejado que toda esta avenida, esto que vemos era la avenida aviación, la cual ha desaparecido por la extracción ilegal de agregados. Esto hace que todo el río se venga acá y he perdido parte de mi propiedad. Es una inversión tan grande que nosotros perdemos y que la cual nosotros hemos venido denunciando, llevando constataciones, solicitando y sin embargo jamás hemos sido escuchados. Este peligro que se alerta podría afectar a otras viviendas en Huamanca Cachico de la avenida Los Comuneros. Este hecho se advirtió desde el 2015, según explica la afectada. ¿Qué distancia estaba su propiedad del río? Porque muchas veces se exige que deben estar a más de 100 metros para que no se vean afectados, porque sabemos que el río crece por las lluvias constantes aquí en la región. Así es, mi propiedad prácticamente estaba a más de 200 metros del cauce del río. En la parte de arriba está toda, incluso quedaba la calle y en la parte de arriba todavía hay viviendas que pertenecen a la asociación Santa Rosa, ¿no? Entonces nosotros estábamos, cumplíamos dentro de todos los programas. Nosotros tenemos fotografías, tenemos pruebas, incluso tenemos fotos donde las mismas autoridades han tomado donde todo esto era una zona, zona libre, no existía. Sin embargo, han habido forados, trasforados, donde nosotros tenemos denuncias hechas a la fiscalía en el mismo Chupaca, porque pertenecemos a la municipalidad provincial de Chupaca, hemos hecho que han sido archivados. Los propietarios manifiestan que en reiteradas oportunidades acudieron al alcalde. Lo mismo se hizo en esta nueva gestión, pero no se les tomó en cuenta hasta verse en peligro ahora con la crecida del río Mantaro. La familia afectada ha manifestado que denunciarán lo sucedido penalmente al alcalde de turno. Han encontrado a las personas, a los extractores, sin embargo no se han hecho nada, ¿no? Desde ese momento ellos tenían que haber tomado cartas en el asunto y eso ha sido la última gestión que se ha hecho con el alcalde que, bueno, que recién ha entrado, ¿no? Con el anterior alcalde hemos estado cuatro años y con el anterior ocho años hemos estado en constante solicitud, ¿para qué? Porque todo esto acá, si usted puede ver al frente, hay árboles de eucalipto, donde todo esto era árboles de eucalipto. Era una zona, era una zona para esparcimiento, que sin embargo, como existía, era tanta la riqueza en agregados, ha sido prácticamente saqueada y por eso es que se ha producido esto.